Apoyo para el Cuandoreo, nos acaban de emboscar aquí sobre la carretera, sobre el Cuandoreo. Tengo herido al director y varios caídos. Apoyo, apoyo a la brivedad. Fue el enfrentamiento aquí con los compañeros de Cuandoreo. Pasaron cuatro camionetas, los rafaguearon, los mataron. Quedaron L1, los compañeros, el director está herido. Andamos, estaba chocando 13 aquí con noventas. Tenemos tres bajas, tenemos tres bajas, señores. Policía Michoacán tiene tres bajas.